Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde las instalaciones del Comando del Departamento de Policía en Magdalena Medio, donde a esta hora la nueva Coronel Adriana Gisela Paz está reunida con los diferentes medios de comunicación de Barranca Bermeja y la región. En este momento estoy con ella, le damos la bienvenida a Barranca Bermeja, Coronel, y cuál es su mensaje para la ciudad a esta hora. Dios y patria, muchas gracias Yajaira Libardo, un saludo muy especial a Enlace Televisión, estamos aquí en la bella Hija del Sol, nuestra ciudad de Barranca Bermeja, asumiendo el comando del Departamento de Policía en Magdalena Medio, muy contenta, muy feliz de poder ser la comandante de esta gran región del país, y bueno, a la pregunta, primero dar las gracias por permitirme dirigirme a todos ustedes, lo segundo es que bajo el nuevo modelo de servicio de policía, trinomio de la seguridad, que nos permite flexibilizar, focalizar, el servicio de policía nos va a generar acciones importantísimas en territorio, van a tener una comandante que va a estar allá en sus barrios, en sus jurisdicciones, observando, mirando qué es lo que está ocurriendo, hablando con la gente, recibiendo las percepciones en materia de seguridad o de inseguridad, y qué es lo que nosotros desde nuestro servicio de policía debemos mejorar, acciones focalizadas, acciones diferenciales, acciones que nos van a permitir mejorar la seguridad. ¿Qué le pedimos a todos y a todas? Pues que nos ayuden con la información, las denuncias, eso es supremamente importante, poder gestar procesos investigativos para la desarticulación de organizaciones, y a la postre también actuar directamente sobre las dinámicas delincuenciales que se nos puedan presentar en el territorio. Contamos con todos ustedes, con una participación activa, que sean protagonistas en la oferta institucional, educativa, o preventiva que tiene la Policía Nacional por medio de la Policía Comunitaria, y que día tras día fortalezcamos nuestros vínculos de confianza, de respeto y de actuación institucional e interinstitucional con nuestras autoridades, con nuestros ciudadanos y con la Policía Nacional para tener entornos seguros y en paz. Muy bien, coronel, muchas gracias. Pues ahí lo escuchaban, la nueva coronel del Departamento de Policía en Magdalena Medio, coronel Adriana Gisela Paz, quien dio a conocer todo lo que piensa realizar en Barranca Bermeja para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Marlon, usted tiene más información en estudio de Enlace Noticias. Buenas tardes.